Música ¿Están entrenados todos? Muy bien Muy bien Soy tu enamorada No tengo razón para callarlo más Yo soy la que te sigue siempre En los sitios por donde tú vas Yo soy aquella sombra Y tu pregunta ¿Qué será? Soy tu enamorada Tu eterna enamorada soy Yo soy la que te llama Que nunca mi nombre te he querido dar Yo soy la que escribe las cartas Que te lluegan siempre sin firmar Yo soy la que te canta Que no será nada más sin decir Que soy tu enamorada Tu eterna enamorada soy Soy tu enamorada No tengo razón para callarlo más Vamos Yo soy la que te sigue siempre En los sitios por donde tú vas Yo soy tunahmen ¡Ja! Yo soy tu enamorada Yo soy tu enamorada No tengo no ¿ico qué? Yo soy tu enamorada Una de vielen No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Este concierto se lo debo a muchísima gente, a mi banda, pero sobre todo a ustedes, que están aquí esta noche disfrutando. Sigan durante todo el festival disfrutando de muy buena música, gracias a Lorenzo, a Nicodemo, que me invitaron, y a mi familia que anda por aquí y por allá, respaldando todo este trabajo. A la familia de los chicos, buenas noches, señores, hasta pronto. ¡Aplausos. Aplausos. 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 ¡Gracias! Les cuento que esta noche tengo un bassista que se llama Luis Félix, además de bajo toca Fututo, ahí a su manera. Un aplauso para Luis, por favor. ¡Gracias! 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 Un aplauso para Luis. Sí. Poca gente tiene una vida tan activa en la música. Un baterista que ya destaca, pica mucho y encanta. Otoniel Nicolás de la Batería, señores. Sonido Nicolás de la Batería, señores. Sonido Nicolás de la Batería. El Buenas noches. Muchas gracias, gracias por estar en este festival, hay mucha gente que queda, mucha gente buena, mucha gente linda, haciendo buena música, para que ustedes la disfruten. Gracias nuevamente a Dominical Republic Jazz Festival. Nos vemos pronto.